Soy Alejandra Jiménez Ramírez, soy parte de la Red Unidos por los Derechos Humanos y estamos acompañando al colectivo de familiares en búsqueda María Herrera de Poza Rica. ¿Cómo están las muestras? Entonces, para eso es este registro de pruebas de ADN. Las personas que están aquí tienen algún familiar desaparecido, entonces vienen a tomarse la muestra para que quede en este catálogo de muestras de ADN y que en cuanto haya cuerpos que se encuentren, pues se puedan cotejar, como ha sucedido por ejemplo en el caso del predio en Veracruz, que se han encontrado muchísimos cuerpos y bueno, entonces ahora lo que se está haciendo, la policía farense lo que está haciendo es cotejar estos, ahora sí que las muestras de sus cuerpos que se encuentran en los predios con lo que ya se tiene de ADN, de las muestras de ADN. ¿Cuántas personas que están en los predios de ADN? Pues mira, al momento, pues como verás, somos alrededor de 40 personas que están recabando, a quienes se le están solicitando datos y que están esperando para tomarse la muestrada de ADN. Bueno, pues sí, sí hay muchísimas, es de conocimiento popular, que hay muchos puntos en la región que están señalados como lugares donde se han dado situaciones donde probablemente haya cuerpos. Bueno, pues recientemente lo que sucedió en el municipio de Tihuatlán, que se encontró un predio que era de conocimiento popular, que ahí sucedían cosas y pues bueno, ya que entró la policía, en efecto se encontraron cuerpos de personas que habían sido asesinadas en ese lugar. No, esto de las muestras de ADN surgió como iniciativa propia de quienes forman parte del colectivo de familiares en búsqueda María Herrera, porque pues veían que era importante tener este insumo, que a veces no siempre la fiscalía lo procura, es muy importante tener esta muestra justo para hacer el cotejo después con los cuerpos que se van encontrando. Desconozco ese dato. Esto queda, es policía forense quien viene a tomar estas muestras. A ellos es a quienes se les quedan estas muestras. En la consulta María Herrera, ¿cuántas personas tienen que ser descapacitada? ¿Cuántas personas tienen que ser? Mira, como colectivo de familiares en búsqueda de María Herrera, no nada más estamos aquí en la región de Poza Rica, hay en otros espacios donde también el colectivo de familiares en búsqueda María Herrera tiene colectivos. En esta región, zona norte de Veracruz, somos alrededor de 30 familias quienes estamos dentro del colectivo ya buscando a nuestros familiares. Entonces, pues bueno, sí es importante que se vayan sumando más familias, porque esto hace que seamos más fuertes como colectivo y que nos podamos ayudar de mejor forma para encontrar a nuestros familiares. ¿Y en estos últimos meses qué tanto ha incrementado la desaparición de los familiares? Bueno, pues sí es algo que se ve en los medios públicos, no es algo que nosotros estemos investigando, pues no es algo que nosotros llevemos en seguimiento, porque en sí nosotros acompañamos a los familiares, pero es algo que sabemos a través de los medios, a través de prensa, que se ha incrementado bastante el número de desapariciones, el número de personas que son no solo desaparecidas, sino asesinadas. No, desafortunadamente esto no ha mejorado, todo lo contrario, simplemente lo que sucedió la semana pasada con la fiscalía, el desencuentro que hubo con el fiscal general, pues nos parece muy grave, que haya esta desatención por parte del fiscal, no solo a los familiares del colectivo de familiares en búsqueda María Herrera, sino a todos los colectivos de familiares en búsqueda, sí nos parece muy grave, nos parece que además están tratando de usar el trabajo que están haciendo los colectivos. Fue muy desafortunado que primero dieran un premio y que después nos hagan esta desatención de dejarnos más de tres horas esperándolos, que ni siquiera le estén dando seguimiento a nuestros casos, sí, sí lo vemos muy desafortunado. Creemos que esta nueva administración no se está comprometiendo realmente en trabajar por encontrar a nuestros familiares, ni por la seguridad, ni por encontrar a nuestros familiares, que es más una simulación lo que están haciendo. Otra pregunta, aquí en la región norte, bueno, con las actividades que están realizando, ¿cuál ha sido el municipio que tiene más de su familiares? Pues mira, es entre Poza Rica.